A todos ustedes, mi nombre es Roger Muñoz, soy el fundador y director del Ministerio Internacional de Liberación, Cristo Libera. Bueno, si usted está sufriendo de enfermedades, brujerías, ataques demoníacos, pornografía, drogadicción, miedos o cualquier tipo de problema, este ministerio, esta información es para usted. Bien, además, si usted no sufría nada de eso, pero usted quiere capacitarse en liberación, también esto es para usted, está en el tiempo y momento correcto. Tenemos y estamos en más de 15 países en los cuales tenemos personas, grupos de hombres de Dios, hombres y mujeres de Dios que practican liberación y sanidad. Y este servicio es completamente gratis, es de nuestro Señor Jesucristo para su pueblo, para su iglesia, para su amada. Toda esta información, todo lo que hacemos acá, lo hacemos por medio de, lo hacemos personalmente o usando la internet, usando los medios tecnológicos, así como la escucha. Entonces, usted puede acercarse a uno de nosotros y con mucho gusto lo ayudamos, sea que vaya a buscar ayuda o usted a capacitarse en liberación, liberación demoníaca o en realidad rara ahí. Tenemos ya miles de testimonios, puede ir a la página, si usted necesita más información, y además lo invito a que este momento vaya a la página, a la página de nuestra página, criptolebera.org O aquí en Facebook tenemos el canal, denle un me gusta, queremos saber también de usted y además queremos tener un millón de seguidores, ¿con qué fin? Porque esas personas seguidoras, usted es el seguidor, se va a convertir también en liberador, y liberador en el nombre por eso de Jesús, por supuesto, es el que lo hace, pero lo ha usado usted como instrumento de bendición. Así que necesitamos darle un me gusta al canal, y también se va a YouTube, y en YouTube se inscribe, cada información, cada video, cada conferencia que nosotros hagamos, usted va a recibirla de inmediato. Así que hermanos, los espero ahí, de ahí en seguida, en este momento, vaya a esa parte para que vea toda esa información. Y recuerden, Jesucristo viene ya, viene pronto, y es por eso que iremos a darle más rápido, más duro aquí en la Tierra, porque en el cielo, vamos a hacerlo, solamente aquí, bendiciones pues, así que hermanos, de rapidez, necesitamos que haya me gusta, y aquí hay esta información en YouTube, aquí en Facebook, y también va a ir a la página de internet en YouTube, y en el título de la Puntores, bendiciones.